Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Muy buenos días amigos oyentes, gracias por estar siempre en sintonía de su programa La Biblia para Todos. Y estamos viviendo Semana Santa. Hoy Jueves Santo hemos preparado algo muy especial, pero ante todo, por supuesto, queremos darle también la bienvenida a Diana Loza, quien nos acompaña habitualmente de lunes a viernes en el programa. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo están amigos que nos escuchan? Así es, estamos celebrando esta Semana Santa con una serie de actividades también en nuestras iglesias e en nuestras comunidades. Y por supuesto, no podemos estar ajenos y la Sociedad Bíblica Peruana se pone pie en esta semana tan especial. Y qué mejor si en estas fechas proclamamos la palabra del Señor, que es lo más importante, compartir el verdadero mensaje de la cruz y, por supuesto, de la resurrección. Así es, y el significado profundo de lo que sigue significando hoy en día la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección. Su sacrificio en la cruz por amor a nosotros nos dejó el perdón y la salvación de nuestras almas. Es algo que siempre tenemos que tenerlo presente. Claro que sí, está disponible la salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. La salvación ya ha sido comprada por un alto precio, pero depende de cada uno de nosotros poder tenerla para sí. Este sacrificio ocurrió hace ya más de dos mil años en la historia, donde coincidieron acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, la Pascua era la festividad anual más sagrada de la religión judía. Conmemoraba la última plaga en Egipto, cuando los primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron perdonados por la sangre del cordero que fue rociada en los postes de sus puertas. Éxodo 12, del 1 al 14 Cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo Este mes será para ustedes el primer mes del año, y el más importante Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos de tan solo un año de edad y sin ningún defecto, pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña, como para comérselo todo, el animal deberá compartirlo con la familia vecina. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes, y ese día, al atardecer, lo matará. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Esa noche, comerán la carne del animal asada al fuego, acompañado de pan sin levadura y hierbas amargas. Pero no vayan a comerse la carne cruda o hervida, tienen que asarla al fuego y comerse la cabeza, las patas y las tripas. Además, deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas, y la vara en la mano, como si estuvieran apurados por salir. No deben guardar nada para el día siguiente, porque es la fiesta de la Pascua en mi honor, lo que les sobre deberán quemarlo. Esa noche, recorreré todo Egipto, y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel, y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes los israelitas no deben tener miedo, la sangre que van a untar en los marcos de las puertas, me servirá de señal. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. De ahora en adelante, todos ustedes deben celebrar esta fiesta en mi honor, para recordar el día en que los saqué de Egipto. El Jueves Santo es el nombre dado a la fecha en que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, conocido como la Última Cena. Dos eventos importantes son el foco del Jueves Santo. En primer lugar, Jesús celebró la Última Cena con sus discípulos, y por tanto, instituyó la Cena del Señor, también llamada la Comunión. Algunas iglesias cristianas observan una celebración especial de la Cena del Señor el Jueves Santo, en recuerdo de la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Primera de Corintios 11, 23 al 26 Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan, y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Con las palabras, haced esto en memoria mía. Al convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, es el momento en que instituye este acto para demostrarles a sus discípulos cuánto les amaba, para dar ejemplo de humildad y amor, y para quedarse con nosotros por siempre. En segundo lugar, Jesús lavó los pies de los discípulos como un acto de humildad y servicio, estableciéndose un ejemplo que debemos amar y servir el uno al otro mutuamente en humildad. Juan capítulo 13, del 1 al 17, y del 31 al 35. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios glorificará al Hijo en Sí mismo, y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esto nos invita a alegrarnos de estos dones tan extraordinarios que nos legó Jesús. Cristo nos dio un gran ejemplo en la última cena, lavando los pies de sus apóstoles. Nos enseñó que la labor del cristiano es ayudar a los demás con una actitud de servicio, amor y humildad. Mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ciñó una toalla, echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Jesús demostró una vez más un gesto de servicio, porque esta era una actividad reservada exclusivamente a los esclavos. Jesús ha pasado su vida amando, sirviendo. Para él, el amar ha sido siempre mirar a la otra persona con ternura, viendo que le hacía sufrir y ayudarle a suprimir las causas de su dolor, para que pudiera ser feliz. Ahora siente que debe llegar al fondo, si ese amor, si ese servicio, ha de llevarle a la humillación, al desprecio, al ser considerado un esclavo. Que así sea. No espera a que eso se produzca. Él da el paso. Se hace esclavo por amor. Para un cristiano, el lavatorio implica tres cosas principales. Servicio, amor y humildad. Hoy, Jueves Santo, recordamos el mandato que dio Jesús a sus discípulos en la última cena, que deben amar y servir el uno al otro. Salmos, capítulo 116, verso 1 al 2, y del 12 al 19. Yo amo a mi Dios, porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él, porque me escucha. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Mostrándome agradecido y orando en tu nombre. Y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. En los patios de tu templo, en el centro de Jerusalén, y en presencia de todo tu pueblo, te cumpliré mis promesas. Alabemos a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la importancia de la cena del Señor en la comunión cristiana para nuestros días? Un estudio de la cena del Señor es una experiencia que estremece el alma por el profundo significado que representa. Fue durante la antigua celebración de la Pascua, en la tarde de su muerte, que Jesús le dio al nuevo significado de comida en hermandad, que observamos en nuestros días y es la más alta expresión de la adoración cristiana. Es un acto independiente del sermón, donde recordamos la muerte y resurrección del Señor, mirando hacia el futuro, esperando su regreso en gloria. El mandato de Dios era que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones futuras. Durante la celebración, Jesús y sus discípulos cantaron juntos uno o más de los salmos. Jesús, tomando la hogaza de pan, dio gracias a Dios. Mientras partía el pan y se los daba, Él dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado. Les dio la copa y bebiendo ellos de ella, Él dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Después, Él concluyó la fiesta cantando un himno y todos salieron esa noche al monte de los olivos. Fue ahí donde Jesús fue traicionado por Judas, como se predijo. El día siguiente, Él fue crucificado. Sabemos también que Pablo incluye una declaración de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Podríamos preguntar qué significa el participar del partimiento del pan y de la copa de manera indigna? Puede significar el tomar con indiferencia el verdadero significado del pan y de la copa, olvidando el tremendo precio que nuestro Salvador pagó por nuestra salvación. O puede significar el permitir que la ceremonia se vuelva un ritual muerto y rutinario. O venir a la mesa con un pecado inconfeso. Para guardar la instrucción de Pablo, cada uno debe examinarse a sí mismo, antes de comer el pan y beber de la copa, tomando en cuenta la advertencia. Jesús declaró que el pan simboliza su cuerpo, el cual sería partido. Ningún hueso suyo fue quebrado, pero su cuerpo fue tan temiblemente flagelado que apenas era reconocible. El jugo de uva hablaba de su sangre, indicando la terrible muerte que en breve él experimentaría. Él, el prefecto hijo de Dios, se convirtió en el cumplimiento de incontables profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor. Cuando él dijo, Haced esto en memoria de mí. Jesús indicó que esta era una ceremonia que debía ser practicada en el futuro. También indicaba que la Pascua, que requería la muerte de un cordero, y señalaba al futuro la venida del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, era ahora obsoleta. El nuevo pacto tomó su lugar cuando Cristo, el Cordero de la Pascua, fue sacrificado. Por todo esto, amigos, hermanos, cada vez que compartamos el pan y el vino con precisamente nuestros hermanos, recordemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Ciertamente, la muerte de Jesús provoca tristeza y dolor, pero no había otra manera de darnos la posibilidad de recibir el perdón. Él murió, pero al tercer día venció a la muerte y resucitó. Nos despedimos y, ya saben, nos reencontramos mañana en una emisión más de La Biblia para Todos. Hasta entonces. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.